El alcalde provincial Jorge Humberto Barba Mitrani y su homólogo de Santa María José Reyes Silva se reunieron con los vecinos de las diversas etapas del centro poblado Los Pinos donde ratificaron el compromiso de financiar el 100% del rescate arqueológico. Ya no más divergencias entre los distritos, el distrito de Huacho, el distrito de Santa María, el distrito de Guadmán y nada por el estilo. Creo que esas etapas acabaron, esa etapa acabó y estamos haciendo un trabajo en conjunto en diferentes aspectos. Por eso el compromiso también que inmediatamente que nos comunicamos, me comunicó el alcalde de Santa María sobre el pedido de ustedes, inmediato nos sentamos a conversar y también inmediatamente dijimos bueno, tenemos que comprometer aquí a nuestro presidente regional que estuvo conmigo aquí en una reunión y que también asumió ese compromiso y pudimos llegar a un acuerdo mediante el cual las tres instituciones la municipalidad, la municipalidad distrital de Santa María, la municipalidad provincial de Huahora y el gobierno regional de Lima nos hemos puesto de acuerdo pensando en las necesidades de todos ustedes y de inmediato, como lo ha hecho nuestro alcalde, se ha podido conseguir el 100% del financiamiento de esta culminación de esta obra. Eso es lo que yo quiero manifestarles ahora y recalcarlo. Que esta unión, este trabajo mancomunado de las autoridades hace que los pueblos crezcan. Anuncio fue realizado en su local comunal donde los pobladores recibieron con algarabía esta noticia pues gracias a este proyecto se podrá obtener el CIRA para luego acceder a la ejecución de obras de saneamiento y así mejorar la calidad de vida. Pero ahora sí, ellos están presentes a los primeros momentos, a los primeros años que realmente ellos ingresaron y se preocuparon por nosotros. ¿Quién de los alcaldes hizo eso? Ninguno, señores, cuando ya están terminando los últimos. Sé que ustedes nos van a ayudar en el saneamiento para la titulación de nuestras tierras, para la concesión de nosotros, señores. Solo pedimos de corazón a ustedes que no cambien, señores. Que no desvíen, que no desvíen el camino. Solamente pide a este pueblo, pide a este pueblo, señores, de corazón. De corazón a ustedes que realmente hoy están aquí presentes y ustedes están viendo todo este pueblo pujante. De otra parte también quisiera agradecerles. Proyecto que beneficiará a cerca de 300 familias, estará valorizado en más de 180 mil nuevos soles y será financiado en forma equitativa por el Gobierno Regional de Lima, la Municipalidad Provincial de Guaura y la Municipalidad Distrital de Santa María. Proyecto que beneficiará a cerca de 300 familias,